Amigo, a usted a quien no conozco, mi amistad y cariño, a usted que trabaja de sol a sol, que prefiere la familia sobre los amigos, quien se desvela pensando cómo mejorar el futuro de sus hijos. Sí, a usted amigo, a quien no conozco, mis mejores deseos por un próspero porvenir. Amigo, nuestro tiempo es limitado, hagamos el bien, le incito, la vida es tan corta, sonría, le invito. Si usted supiera cuánto tenemos en común, penas, tropiezos, logros y un largo destino, sí, a usted amigo, a quien no conozco, mi amistad y cariño. Gracias. 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 Gracias.